Bueno y seguimos desde el Consumer Electronic Show 2018 y para que entiendan la dimensión de esta feria aquí tenemos un área completa donde hay más de 15 o 20 empresas todas relacionadas con el mundo del e-commerce tenemos por ejemplo aquí a Walmart que le está ofreciendo a los clientes que se instalen sobre su sistema para que tengan una idea son 100 millones de visitas únicas que tiene Walmart en su página web entonces que es lo que ellos ofrecen a los clientes tú a través de mi página puedes vender tu artículo y entonces tú lo despachas desde tu propio almacén y se lo envías al consumidor Walmart lo único que está es ofreciendo la plataforma de su página web y la fuerza de su marca para aumentar las ventas de sus clientes y yo creo que es una experiencia interesante para la República Dominicana porque nosotros no tenemos en la República Dominicana la cultura del e-commerce y creo que de repente muchos empresarios sienten que es invertir mucho dinero sin embargo pudieran apalancarse de otras empresas que ya sí lo han hecho y montarse sobre esa plataforma también vemos aquí bancos ofreciendo sus tarjetas de crédito empresas que venden servidores para que funcione bien el tema del e-commerce entonces toda un área dedicada al e-commerce demás está decir que en la República Dominicana estamos punteros en lo que se refiere a sistemas de pago tenemos azul que está a la primera con la mejor tecnología, la tecnología de punta inclusive tarjetas sin contacto que puedes pagar los pagos son en línea entonces realmente lo único que falta es la disposición de los empresarios en la República Dominicana que entiendan que el cliente ya no más quiere ir a la tienda quiere que el producto llegue a su casa, llegue a su oficina, llegue a sus manos no se quieren trasladar el tránsito es un problema que no se va a solucionar de un día para otro y si no ponen de su parte pues probablemente van a perder muchos clientes entonces creo que es una experiencia y quisimos traerla para ustedes en Almuerzo de Negocios para que ustedes vean como una fortaleza de Walmart que es una marca de tienda física pero fíjense como está aquí a través también de Jet.com ofreciendo esos servicios otras estadísticas ellos venden más de 60 millones de ítems a través de sus páginas web y pues Jet.com pues tiene más de 12 millones de artículos que distribuye a través de inclusive organizaciones sin fines de lucro entonces de nuevo es como hacer una alianza que permita sistema de pago como Azul una buena página web y podría mencionar quizá Corotos que es la que más tráfico tiene en la República Dominicana pero no como un sistema de clasificado sino como una página que permita generar ventas y que ahí se vayan montando los empresarios para colocar sus productos gracias soy José Luis Ravello estamos desde el Consumer Electronics Show 2018 y quédense ahí que le estaremos trayendo más videos interesantes como este gracias y y y y y y Gracias por ver el video.